¡No, sencilla! ¡Por favor, señoras! ¿Qué? ¡Que se la llevara y no me hizo caso! ¡Que no me podía contender! ¿Señora de la Vega? ¿Qué hace esta mujer aquí? Quiero hablar contigo. Yo con ella no tengo nada que hablar. Saque a esta mujer de aquí, señor agente. Me imagino que tengo el derecho a recibir a quien quiera o no. Aunque esté a las órdenes de la justicia, ¿verdad? Por supuesto, señora. Lo siento, señora Montenegro, pero... Lo que pasa es que te da vergüenza mirarme a la cara. Después de lo que hiciste. Después que mataste a mi madre. ¡A mi pobre padre! Yo creí que me ha sido tu hijo. Pero fuiste tú. ¡Claro! ¡Tú me odias más que él! Tienes más razones para aborrecerme. Siempre me odiaste. ¡Llévesela de aquí! ¡Llévesela de aquí! Vamos, señora, por favor. Siempre me envidiaste. Llegaste a la casa de los de la Vega arrastrándote como las víboras para quitarme a mi marido. Lo conseguiste. ¡Me lo robaste! Y ahora... ¿Ahora te quitas a mi madre? Pero ya no vas a pagar todo, María. La cárcel. ¡La cárcel! Que es donde hace mucho debió estar. ¡Llévesela! ¡Llévesela! Pero no me voy a poder contener. ¿Qué? ¿Vas a matarme tan bien como a mi madre? ¡Claro! Si la mataste a ella porque la confundiste conmigo. Porque a quien querías matar era a mí. Eso era lo último que deseabas para mi madre. Por su vida. ¡Muerta de hambre! ¡Tepadora, marginal! ¡Comeneciera! ¡Asesina! ¡Asesina! ¡Me quitaste a mi madre! ¡Me la mataste! ¡No te vas a pudrir en la cárcel! ¡Te vas a pudrir en la cárcel! ¡Auntenciera! ¡Por favor, señora! ¿Qué? ¡Que se la llevara y no me hizo caso! ¡Que no me podía contener! ¡Vente, mujer! ¡Que gané, Mariana del Guardiol! ¡Tú mismo te buscaste cuchillo para tu baranda! ¡Y al final! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Te gané! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ella... ¡Ella la... ¡Ella la mató! ¡La mató! ¡Gracias! ¡Dijo que quería usted hablar algo más conmigo! ¡Sí! ¡Sí, señor agente! ¡Deseo cambiar mi denuncia! ¡Porque bien pudo ser ella la que vi huyendo de mi casa! ¡Sacando conclusiones! ¡Estoy segura que quien mató a mi madre, no Juan Andito, sino María la del barrio! ¡Y quiero acusarla a ella!